Este encuentro es muy importante para el municipio de Barranca Bermeja, pues a partir de la ley 1448 del 2011 y el decreto 4800, específicamente en su artículo 202, ordena que las entes territoriales municipales debemos tener un plan de prevención y protección en contra de las violaciones de los derechos humanos. Entonces, pues el municipio de Barranca Bermeja ha convocado a las organizaciones sociales en acompañamiento con el Ministerio del Interior con el fin de garantizarle a las personas del municipio de Barranca Bermeja, a los defensores de derechos humanos del municipio de Barranca Bermeja, la vida, la integridad física de cada uno de ellos por el trabajo que ellos vienen ejerciendo actualmente. Entonces, ese es el objetivo primordial que hoy tenemos en este evento por parte del municipio de Barranca Bermeja y el Ministerio del Interior.